Me ando robando otro carácter, a ver si puedo rescatarla con cualquier dinero Fuerza si, fuerza no, que chiquiría guay vivita Para fiesta dando yo guay guay que night it night Fuerza si, fuerza no, que chiquiría guay vivita Para fiesta dando yo guay guay que night it night Fuerza si, fuerza no, que chiquiría guay vivita 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 Me ando robando cuatro carácter, a ver si puedo rescatarla con cualquier dinero Fuerza si, fuerza no, que chiquiría guay vivita A ver si puedo rescatarla con cualquier dinero Fuerza si, fuerza no, que chiquiría guay vivita Para fiesta dando yo guay guay que night it night Fuerza si, fuerza no, que chiquiría guay vivita Para fiesta dando yo guay que night it night Fuerza si, fuerza no, que chiquiría guay vivita 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 ¡Suscríbete al canal!